Como les decía al principio de la audición, el gobierno de la ciudad sigue sin dar respuesta a la comunidad educativa de la escuela número 11 del Distrito Escolar 10 de la Ciudad de Buenos Aires, denominada Indira Gandhi, que ante los rumores de traslado de su previo histórico manifiesta a la comunidad educativa una gran preocupación. A partir del desalojo ocurrido en el barrio Mujica, las versiones de una posible mudanza de esa escuela se multiplicaron. Y entonces queríamos escuchar, justamente para tener una versión más oficial, un audio de una charla que mantuvieron brevemente un periodista con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Sol Acuña, para enmarcar un poco esta charla que vamos a tener en unos segundos nada más con la presidenta de la cooperadora de la escuela. Vamos a escuchar a Pablo entonces. ¿Tiene que ver con el colegio que está situado al lado del Parque Norte? ¿La comunidad está preocupada por un probable traslado al barrio Mujica? ¿Esto es así? No tengo referencia de que la comunidad esté preocupada. Nosotros hablamos permanentemente tanto con la conducción como las familias que son del barrio 31 y que todos los días tienen que trasladarse de forma muy remota, muy lejana, hasta la escuela. Así que estamos dialogando cuál es la mejor situación para ellos. Pero no tengo entendido que haya problemas. ¿La cooperadora? No, dialogamos también con la cooperadora. Son todos del barrio 31. El 99% de los chicos son del barrio 31 y tienen que viajar 30 minutos o más para poder ir a la escuela. Así que estamos dialogando las mejores alternativas. ¿Y ese espacio que quedó, del cual desalojaron, es para esa escuela? Estamos planeando en ese lugar va a ir a una escuela, sí. Estamos analizando cuál es la mejor propuesta. Bueno, parece que el gobierno de la ciudad está analizando la mejor propuesta. ¿Cómo estás, Paola Rocha Matos, que es la presidenta de la asociación cooperadora de la escuela Indira Dandy? Buen día. ¿Cómo estás, Paola? Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy soy de la citafónica, pero bueno. Bueno, queríamos hablar con vos para poder profundizar un poquito sobre este tema, qué es lo que saben, qué es lo que está pasando dentro de la escuela, si tienen algún tipo de diálogo con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo está la situación, por favor? Bueno, primero aclarar que el audio de la ministra de Educación... Perdón, perdón, hay un ruido, ¿no, Pablo? Ahí va. A ver, Paola. Hola, ¿me escuchas mejor? No. No, me parece que no. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a llamar, Pablo? ¿Te volvemos a llamar, Paola, por favor? Ahora me escucho mejor. Ahí va, ahí va, perfecto. Bueno, te estamos escuchando entonces, perdón. No, no, está bien. Bueno, ante el audio de la ministra, primero te debo aclarar que no ha tenido comunicación ni con la cooperadora ni con la conducción. O sea, es falso los dichos de la ministra. En segundo lugar, el viaje que tenemos desde el barrio hasta la escuela son 15 minutos. Y que eso es lo de menos, porque la verdad este viaje lo venimos haciendo hace más de 40 años. Hace 10 años estuvimos pidiéndole un microescolar que era lo que necesitábamos para llegar a la escuela y la ministra se tardó 10 años en ponernos a los microescolares. Tuvimos que pedirlo a través de la justicia, porque no fue que la ministra se apiadó en ese momento de los 15 minutos que viajábamos con los chicos para llegar a la escuela y nos puso enseguida a los micros. 10 años tardó en ponernos los microescolares que necesitaban los chicos para llegar. En ese entonces teníamos 54 chicos que iban del barrio. Hoy tenemos alrededor de 180 chicos que van del barrio. Y el otro, tenemos un 20% que viene de provincias, que viene del Cono Bonaerense, de tierras altas, Gran Bur, Núñez, tenemos de un hogar de Núñez también chicos. O sea, no somos el 100% del barrio 31. Y las características de la escuela, porque es una escuela muy particular, ¿no? Que funciona hace más de 50 años, estaba leyendo, en un predio lindante a Parque Norte. Y cuenta con canchas, plazas, con juegos, huertas. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están concurriendo en la actualidad? Bueno, en la actualidad están asistiendo 120 alumnos y se nos quieren seguir sumando, pero bueno, como ya estamos cerrando el ciclo escolar, nada, no, no, pero el año que viene hay un montón de chicos que también quieren sumarse a nuestra escuela. Las familias la eligen, ¿no? Las familias eligen nuestra escuela. Yo soy exalumna de la escuela y te puedo decir que es un oasis en la ciudad. La escuela Indira Gandhi es un laboratorio, así lo abierto. Como alumna lo he disfrutado a pleno. Soy estudiante de docencia, no me recibí todavía, pero bueno, me resuena en la cabeza la construcción del conocimiento, cómo se hace, cómo se realiza en esa escuela. Cuenta con tanto espacio verde que nosotros, la verdad, los manuales naturales a veces los dejamos un poquito a lado. Y también prácticas de lenguaje, matemática, todas las materias se pueden hacer en el patio. La pandemia nos ha demostrado que nuestra escuela es una de las pocas de la ciudad y tienen que haber muchas escuelas como la Indira. Tenemos tanto espacio verde que los chicos tienen la posibilidad de toparse con diferentes deportes, desde fútbol, básquet, tiro de jabalina. ¿Qué escuela hace tiro de jabalina? Pero bueno, los chicos del barrio y los chicos de provincia, que también son de lugares muy carenciados, tienen esa posibilidad de toparse con esos deportes. Tenemos tenis, hemos tenido chicos vestados en tenis, en fútbol. Hay muchos chicos que se han ido y están hoy participando en diferentes equipos de fútbol, tanto River, Bambi. También tenemos los proyectos de huerta. Tenemos una huerta que, la verdad, el espacio que nos quieren dar para la nueva escuela debe ser el tamaño de nuestra huerta. Imagínate lo que es. Y también tenemos experiencias de campamento. La verdad que los profes de educación física tienen actividades una tras otra y la cooperadora los apoyamos en esas actividades. La verdad, los recursos de parte del gobierno de la ciudad son pocos para todas las escuelas de la ciudad, para toda la escuela pública es poco. Pero bueno, ahí es donde las cooperadoras nos afianzamos y hacemos lo que podemos para poder hacer esas actividades. En mi rol como cooperadora, como cooperador, yo lo practico de esa manera, ¿no? Ayudar a los maestros a que puedan hacer las actividades, las que se les ocurran, porque la verdad, ahí las actividades colaborativas en nuestra escuela son un montón las que salen. En el espacio verde está, es fácil de aprovecharlo. Claro, yo pensaba, ¿no? Y en realidad la ciudad necesita construir escuelas nuevas, ¿no? Para ampliar la matrícula y que los chicos que desean ingresar a la escuela pública puedan hacerlo. Y no trasladar una de las pocas instituciones con los espacios verdes y la infraestructura ideal para garantizar el derecho social a la educación. Porque la verdad es que ustedes tienen un predio maravilloso ahí, en ese espacio de la ciudad, que seguramente debe entrar dentro de los planos, digamos, de traslado por un tema inmobiliario, ¿no? De negocios inmobiliarios. Ahora, para ir cerrando, Paola, quiero preguntarte. ¿Ustedes hicieron esta semana, y ya vienen haciendo abrazos a la escuela, con la comunidad educativa? ¿Han solicitado alguna audiencia con la ministra? ¿Tienen alguna respuesta, algún comunicado? Porque la verdad que el tiempo pasa, y bueno, no es justo tampoco que se tenga la gente así en ascuas, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Nosotros hemos presentado cartas al ministerio y no hemos recibido ninguna respuesta todavía. A la conducción, recién se comunicaron ayer con la conducción, pero la verdad que con las familias, o sea, ese diálogo que dice la ministra que hay, no hay, no existe, no existe. Soy presidenta de la cooperadora hace 10 años, me he reunido varias veces con la ministra de Educación por el tema microescolares, tiene mi número, y no entiendo por qué habla de una comunicación, cuando ella podría, tiene el acceso a esa comunicación, eso quiero decir, ¿no? Que si ella quiere tener esa comunicación con nosotros, lo puede hacer. Pero bueno, nosotros ahí en la india tenemos un tipo de educación pública que es un poquito más de calidad que la que nos puede ofrecer el pueblo Mujic, al pueblo Mariana, a Walsh, y más que todo como vecina del barrio, soy vecina del barrio 31, hace 35 años, nosotros necesitamos sacar a los pibes de la villa. Necesitamos sacarlos. No necesitamos escuelas escaladas de nuestra casa, necesitamos escuelas lejos, donde los chicos puedan conocer la diversidad que hay en el aula y no quedarse con la poca diversidad que hay en el barrio. Sí, el espacio físico que también es importantísimo, digamos, sobre todo a partir de las condiciones en que viven los chicos de la villa y además en general, ¿no? De los chicos de la ciudad de Buenos Aires. Aparte que se acompaña en su etapa de crecimiento. Claro, claro. Sobre esas cosas. yo te agradezco mucho esta charla con Sintonía, seguimos comunicadas, por supuesto. Bueno, yo estoy sin celular porque, bueno, es un inconveniente, pero seguimos comunicadas para conocer más o saber más acerca de este tema que nos preocupa tanto a la comunidad educativa de la Indira Gandhi. ¿Te parece bien? Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Paola Rocha Matos, presidenta de la Asociación Cooperadora de la Escuela Indira Gandhi. Acá estuvo en Sintonía Educar. Ahí va.